amigos de youtube puedes traer un nuevo vídeo pues yo tengo el poco f3 y miren capa que puedan ver este tema que se asemeja mucho a un iphone miren aquí tenemos la isla dinámica que viene en los dispositivos iphone yo tengo que ir reproduciendo una música y miren yo puedo hacerlo para que aparezca aquí y ustedes puedan ver que se asemeja un iphone si ustedes lo desean pueden tener este tema es muy bonito recordemos que no ralentiza el teléfono va muy bien va fluido sigue con totalmente normalidad poder puedo aquí pausar o reproducir la música y va muy bien aquí puedo y ahí está miren amigos para ustedes tenerlo este tema es muy fácil deben ir a la aplicación de nuestros dispositivos que son xiaomi vamos a la tienda de temas y vamos a buscar este tema que está aquí amigos vamos a ver vamos a temas y miren deben deben descargar el tema kit y v3 el que está aquí y lo proceden a aplicar miren yo lo tengo instalado lo tengo aplicado y para tener más configuraciones lo que deben ir aquí a personalización de temas y vamos acá la parte abajo donde dice estilo de bloqueo el estilo de bloqueo mire ya tenemos lo que es el kit y el kit y v3 y vamos acá abajo donde dice personalizar miren tenemos muchas configuraciones en la cual aquí va indicando cada cosa aquí en número 3 va lo que es smart isla y muchas cosas más ustedes deben configurándolo a su gusto miren aquí tenemos yo lo tengo así porque usted puede ver tiene muchas configuraciones en la que ustedes pueden ir jugando y viendo cuál mejor le conviene e ir probando en estas configuraciones amigos está muy bonito este tema espero que a ustedes les guste miren aquí tenemos todo esto que tenemos pueden ir ustedes jugando mejorando e ir desactivando activándose vendiendo a su gusto esto le dejo a ustedes a su libertad porque ustedes hagan lo que ustedes más desean miren amigos que más que lo que tiene este de aquí mira aquí podemos ir jugando lo que es con la letra vamos a bloquearlo miren aquí y podemos aquí miren ahí tenemos disculpense el bloqueo miren aquí a lo que vamos aquí le presionamos tenemos aquí lo white wall paper tenemos estos wall paper que podemos ustedes procederá a visualizar en nuestro dispositivo yo le tengo normalmente le tengo la del gatito si ustedes pueden tener estos aquí el resto tiene bloqueado poco a poco se van desbloqueando yo tenía desbloqueados esto ahora lo tengo desbloqueado yo actualmente tengo esta miren aquí pueden ir configurando aquí en la parte de arriba puede jugando cualquiera que ustedes deseen tener aquí también podemos ir configurando aquí la lo que es la obra podemos ver si le ponemos aquí nublado muchas otras cosas y podemos ir jugando en este dispositivo que podemos ir cambiando le miren el fondo cambiando de más verde y debe ir jugando a su manera amigos de manera como ustedes les guste y deseen tenerlo en su dispositivo entonces amigos espero que este tema les haya gustado si quieren ayudarme no olviden suscribirse para seguir mejorando los vídeos traer nuevo contenido y mejorando de a poco me ayudan con su buen like y si tienen alguna duda o algo déjenlo saber en sus comentarios espero que les haya gustado el vídeo amigos no olviden suscribirse y gracias